¡Vale! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Vamos bien! ¡Mucho gustas! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Y! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Atraso! ¡Screece abajo! ¡Es scratch! ¿Aquí? ¡Ey! 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 ¡Una! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Giro! ¡Fist back! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelvo! 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 ¡Gracias! 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 La pala no sirve, señores. Están cobradas para dentro, para en todo. De acá, para allá. ¡Epao, Pao! ¿Pero nos sigue? Ya cuando siguieron ustedes, ya habían cobrado. ¡Dale Salido y dale! ¡Dale! Bueno, me reclamo, está perfecto. ¡No, no, no! ¡Dale, dale! Dani lo agarró el surdo del pelito por acá, él lo cambia. ¡Dale, show! ¡Dale, dale! ¡Dale, show! Ahora sí, señor. Lo voy a estar, pero... ¡Dale! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Dale! ¡Dale, Dani, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Dale, nano, nitra! ¡ untuk, untuk, untuk! ¡Sidís! ¡Gracias! 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 ¡Feliz atrás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Arquero, Manu, arquero, dale! ¡Vamos, viejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano busca! ¡La mano busca! ¡Viva! ¡LaApp! ¡Ey! ¡Venix! ¡Vasㅋㅋㅋㅋ! ¡Vamos allá! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven a la segunda! ¡Pero no se fue! ¡Inferio! ¿Qué están mirando? ¡A la segunda con las patas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adelé! ¡Adelé! ¡Ven! 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 ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ten! ¡Gracias! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení ¡Vení! ¡Vení! ¡Adetele! ¡adetele! ¡¡Adetele! ¡Gracias! 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 ¡Demi! ¡Demi! ¡Demi su espacio ahora! ¡Sos espacio ahora! ¡Ahí! 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 ¡Vamos a chocar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, chile! ¡Gracias! ¡Gracias!